Música ¡Vámonos señores! Música ¡Vámonos señores! Música ¡Vámonos señores! Cuando usted le da uno piensa, se aparece como un tiro Y le dice mei, ay meneí tomei, y mei mei Y le dice mei, y meneí tomei, y mei mei Dame señor que tiene que, un meneí tomei que yo no sé Dame señor que tiene que, un meneí tomei que yo no sé Y el otro día en mi barrio, una casa que se juega Y el tipo que estaba en lao, se colocó a los bomberos Y una señora gritó, ayúdeme jovencito Que tres cosas las tocó, y le dijo al héroe Yo no sé, y meneí tomei, y mei mei Y yo no sé, y meneí tomei, y meneí tomei Dame señor que tiene que, un meneí tomei que yo no sé Dame señor que tiene que, un meneí tomei que yo no sé Dame señor que tiene que, un meneí tomei que yo no sé Dame señor que tiene que, un meneí tomei que yo no sé Habrá venido a durmarte, montado en un borriquito Que gran misterio tendrá, ay este meneíto Y diga su nombre de pilas, y jure como hay perdido El fresco que es una anguina, así llorando le digo Meneíto me, y meneíto me, y me, y me Meneíto me, y meneíto me, y me, y me Dame señor que siempre, meneíto que no lo sé Dame señor que siempre, meneíto que no lo sé Dame señor que siempre, meneíto que no lo sé Dame señor que siempre, meneíto que no lo sé Y me necesito, baby Dame el señor que te elude 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 Dame el señor que te elude